Tras el fallecimiento del abogado Cristian González, luego de resultar herido de un disparo en la cabeza el pasado domingo en el sector de Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el Colegio de Abogados Seccional Duarte lamentó el hecho. Sí, en la noche de ayer, el licenciado Cristian González le dio un ataque al corazón y falleció, fruto de un disparo que se dio en la cabeza la noche del domingo previo a la huelga. Lamentamos ese hecho y condenamos rotundamente a los autores de ese hecho. Nosotros como Colegio de Abogados vamos a hacer hasta lo imposible para que se esclarezca ese acontecimiento y sean juzgados y asuman su responsabilidad las personas que cometieron ese hecho. Agrega que depositaron ante la fiscalía un documento para exigir una investigación del hecho que ha consternado a la población. Exigimos una investigación responsable porque hasta ahora no se ha hecho absolutamente nada por parte de la fiscalía. Parecería ser que los abogados en esta provincia no contamos con el apoyo de nadie. Y nosotros vamos a indicar incluso hasta las cámaras que nosotros exigimos que sean solicitadas el secuestro para ver los videos y así determinar quiénes son los responsables. No señalamos ni a la policía ni a otra persona, simplemente que se investiguen. Y nosotros vamos a ser guardianes celosos con relación a este caso. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.